¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la campaña de abonados 2021-2022 del Real Sporting de Gijón. Ya hicimos un directo este mediodía en Twitch, pero ahora vamos a hablar ya más en detalle porque tenemos toda la información en la página web del Sporting. Pero, antes de meterme en materia, vengo a proponeros un trato, un negocio, un sorteo entre ustedes y yo. Si Manu García continúa en el Sporting de Gijón una vez se cierre el mercado de verano de este verano, ¿de acuerdo? Este verano 2021, se cierre el mercado de verano, sigue Manu García en el Sporting, yo sortearé entre los suscriptores de Twitch un abono de toda la temporada para el Real Sporting de Gijón en mi zona, ¿vale? Para que cuando yo vaya al fútbol pueda venir y sentarse conmigo allí si quiere y si no, pues que coja y que lo regale o que lo queme o lo que sea. Pero 200 y pico boniatos o lo que cueste, lo pago yo, siempre y cuando Manu García siga en el Sporting una vez se cierre el mercado de verano y estés suscrito en mi canal de Twitch. Ahora vamos a hablar del salseo. Vale, gente, el Sporting de Gijón sacó tres opciones, sacó tres alternativas para los que quieran o no quieran renovar el abono. Opción A, opción B, opción C y dentro de la opción A una opción A+, que vamos a hablar ahora un poco de ella. Bueno, opción C básicamente empezamos por ahí porque es que no renueves, te devuelven la pasta del año pasado y listo. Opción B significa que te dan el abono gratis de esta temporada, tú vas y dices tú quieres opción B, pum, te dan el abono gratis, no pagues nada, pero tendrías que pagar en partidos de día del club, en Copa del Rey, en unos teóricos playoff y además si por lo que fuera hay aforo limitado por salud o por lo que sea, pues no tendrías preferencia, ¿vale? No tendrías tu sitio asegurado. Si dicen un 50% y tú justamente tienes opción B y hay un 50% de opciones A que deciden solicitar entrar, tú te quedas a la puerta, no puedes entrar, ¿vale? Y por otra parte tenemos la opción A y opción A+. Opción A es la opción en teoría win-win, ¿no? Ganes tú, ganes ellos, ganamos todos y todos felices. Pero bueno, vamos a hablar un poco y os la leo del tirón, ¿vale? Abono gratuito, temporada 2022-2023 o 2023-2024 en primera, siempre que suban, ¿vale? Imagínate, tú este año saques opción A, el Sporting sube, la temporada que viene tienes el abono gratis. Este año haces opción A, el Sporting no sube, sigues con opción A o la que saquen alternativa a esta A la temporada que viene y automáticamente si sube, pues también tienes el abono gratis en primera. Dos años seguidos podríais tener el abono gratis en primera con esta opción. Bueno, suena bien, ¿no? Si por ejemplo subiese esta temporada, pues tú básicamente esta temporada habrías pagado el 50% del abono. Imagínate que el tu abono cuesta 200 pavos, pagues 50%, 100 pavos, sube, pues dices tú, y los otros 100 pavos, el otro 50%, eso queda para la banca, ¿vale? Eso queda para la hucha porque te van a regalar el abono en primera, ¿de acuerdo? Bueno, muy por encima, ya os digo que lo podéis buscar vosotros y leer. Vale, aforo limitado, lo que hablamos, si hay aforo limitado, tú con opción A tienes preferencia. No pagues ni en días del club, no pagues en un teórico playoff, no pagues en Copa del Rey, tienes un 20% de descuento en la boutique y puedes ir a mareo a ver lo que haya por allí, ¿vale? Los juveniles, el Sporting B, lo que quieras. Y repito, esta opción consiste en pagar el 50% del abono, ¿vale? Pagues 200 euros, ¿no? Tú al abono cuesta 200, pues esta temporada pagarías 100, el Sporting no sube, sigues en segunda y tal, pues para la temporada que viene vuelves a pagar 100, entonces pagaste 200 en dos años, en lugar de haber pagado 400 que habrías pagado en dos años. Bueno, un abono te sale gratis al final, calculando así por encima. Puede estar mejor, puede estar peor, lo que tú digas, pero vamos, que hay lo que hay. La opción A+, o A+, o A-suma, como nos dijeron, ¿vale? Ahí en la presentación, A-suma. ¿A-suma qué? ¿Que asumo qué? ¿Que estamos en segunda? A-sumo, eso sí que te lo asumo, joder, eso puedo asumítelo porque yo lo que hay, 5 años ya, venga, del tirón, oíste. Básicamente tienes los mismos beneficios que en la opción A, ¿vale? Los mismitos, los mismitos, mismitos. Pero lo que tú haces, ye, que pagues el abono enterito, ¿vale? El abono enterito. Coges del tirón, pagues ese abono, ¿eh? Pum, pum, encima la mesa, pum, toda la pasta. Con la opción A de 200 pavos pagaréis 100, con la opción A+, de 200, pagues 200. Porque quieres mucho al Sporting y es el más Sportingista del mundo. Entonces, pues pagues 200 y dices tú, yo me sobra la pasta y la tienes. Como la gestionen tan de puta madre, pues... Y lo que ellos hacen, pues ye date un cheque regalo por el valor de ese 50% para que gastes en la tienda. O sea, tú pagues los 200 y os te dan un cheque de 100 pavos para que vayas a la tienda a comprar lo que quieras. Opción A+, la única diferencia. Esa. La única. Que tú pierdes más pasta y que tienes dinero para la tienda. Pues ya está. Esto podéis leerlo en la página web, ¿eh? Porque yo estoy resumiendooslo mucho, hay mucho texto. Además, para renovar en opción A, solo tenemos 19 días desde hoy. Desde el 5 que llegué hoy hasta el 24. O sea que... Ajustado, ajustado. Date prisa porque si parpadeas te lo pierdes. Ah, que nos lo dije. Con la opción A tenéis un 20% de descuento. Con la opción B tienes un 10%. Eso en los tiendes. Tú coges y vas a comprar la camiseta de Sporting. Con la opción A, si cuesta 100 pavos, te cuesta 80. Con la opción B, si cuesta 100 pavos, te cuesta 90. Y es lo que hay, primo. Y es lo que hay. Y a ver, no seré yo el que te diga que si tienes algún colega que haya renovado con la opción A, pues oye, digas tú, Cruc, ven conmigo a la tienda, cómpralo tú, yo doyte la pasta. A ver, que no te voy a decir yo esa triquiñuela. Porque vamos, hay que ser súper dotado para que se te ocurra semejante trampa. Incluso si conoces a alguien que sea socio de honor, que lleve más de 50 años abonado al Sporting, tiene un 25% de descuento en la tienda. O sea, que si tienes ahí a tu huelo que lleva toda la puta vida de socio del Sporting, o tu PAO, quien sea, pues escúchame, que sepas que tienes más descuento en la tienda. Porque es que si no, igual no te das cuenta. Soy un pirata de la virgen. Antes de deciros lo que creo que haremos en esta santa casa, vengo a enseñaros esta captura de la propuesta de opción A, de ventajas exclusivas de opción A, de la temporada pasada, ¿vale? Con todo lo del COVID y toda la historia. Fijaos, ¿eh? Teníamos, bueno, lo mismo, el aforo limitado, lo mismo, el abono gratis si subíamos, lo mismo días del club gratis, lo mismo playoff gratuito, lo mismo copa del rey gratuito, lo mismo descuento en tiendas 20%. Te da vendoso en tres para el Museo Kini, que yo todavía desde este año ni les gasté. Estaría bien saber, si no les gastaste, con el abono de esta temporada, si tienes la opción, Tobías, si caducó, porque eso no dijeron nada. Porque, a ver, digamos que hubo una época de pandemia por este año y por medio, un poco, que no tuvo siempre abierto. En tres de acompañante, te daban cuatro en tres de acompañante, ¿eh? Cuatro en tres de acompañante te daban para partidos que no fueran día del club. Básicamente, día del club, en principio, y el Oviedo. Y el Oviedo, porque si te ponen día del club en otro partido, va a pagar su puta madre, ¿no? Entonces, este año, ni en tres gratuitas, ni en tres del Museo Kini. No sé qué hicimos mal, la verdad, ¿para qué nos castiguéis sin regalarnos siquiera un ese en tres? ¿Sabes lo que te digo? Con la A+, por lo menos, regálame eso con la A+. Joder, ¿sabes lo que te digo? Ya que ya A+, a suma... No te voy a decir que te vuelvas loquísimo y que con la A+, a suma, básicamente, en vez de dar un cheque del 50%, que sería lo que estás perdonando hoy en el abono, de la opción A, no te voy a decir que se te vuelva la cabeza una locura y que digas tú, oye, que en vez de un 50% va a ser un 55%. En el cheque vas a ganar un poquitín que tengas para comprar la camiseta de Carmona. Bueno, de Carmona no, ¿qué cojones? Carmona y anunta. Bueno, si quieres comprarla de Carmona, yo creo que podrás poner Carmona. Es decir, te podrás poner lo que te salgan los cojones en el dorsal. Que ni pa eso yo os da, chicos, ni pa eso yo os da, chicos, ni pa eso yo os da, ni un ping te dan. En plan, oye, voy a darte un ping por la acción A+, nada. Acción A+, dame más perres y calla. Que de hecho sacaron un vídeo, voy a poneros el clip, ¿eh? Sacaron un vídeo de la peña que fue los primeros a renovar, un paisano que dice, yo vengo aquí a pagar y punto, ¿sabes? Yo vengo aquí a pagar, tú dime cuánto tengo que pagar y el resto me la pela, viste, no me cuentes tu vida, déjame, yo vengo aquí a dejar los billetes. Hola. A ver, porque no estamos todavía muy caros. Yo vengo a pagar y punto. Dios, qué guapo, oye, tener perres ahí a esa calle, Dios. Sí. Estos son los esportingistas de verdad, ¿eh? Estos son los esportingistas de verdad. Toma los perres, joder, haz con ellos lo que quieras. Treme más cosolapos y más kucharski. Dios. ¿Qué voy a hacer yo, chicos? Pues ahora mismo no lo sé. Tengo que hacer reunión extraordinaria del Consejo de Sabios, o sea, Mariscal, Sarina y el mi padrín, y ver qué hacemos. Pero creo que seguramente, seguramente la opción que cojamos sea la B. Seguramente sea la B. El abono gratis este año y ver qué pasa. Tengo el abono gratis este año. Que no sé, Tobía, ni si voy a poder ir al fútbol, si habrá otro rebrote. Además, estamos con los directos de Twitch que, sinceramente, está la peña molando y mucho. Esto podría ser una opción, incluso, lo de hacer más directos en Twitch y, bueno, pues sacrificar eso de ir al estadio hasta que se haya una normalidad 100% completa, sin mascarilla, sin su puta madre, sin historias, sin virus y sin riesgos de nada. Eso tengo que valorarlo todo. También a ver qué dice Mariscal. Obviamente, el paisano ya me dijo que si no renovaba a Manu García, que él que ni renovaba a la B. O sea, que si no seguía a Manu García, que él que ni renovaba a la B. O sea, que ni volvía a Molinón ni nada. Paisano calentado, eh. Paisano calentado. Pero bueno, a eso tengo que trabajarlo. Y luego, pues oye, mira, es que el OPI salte gratis el año que viene si sube el Sporting, eh. Ya, ya, pero mira, es que si sube el Sporting, lo que menos me va a doler a mí va a ser pagar el abono. ¿Sabes? Va a ser lo que menos me duela. Porque iba pagándolo veintipico años y vi cada puta mierda aquí que mete miedo. Imagínate si iba para ir a primera, ¿entiendes? O sea, que por esa parte, a lo mejor lo que hago, oye, pues eso, iremos viendo. Iremos viendo a ver si cambia un poco el río, si hay algún fichaje interesante, si... ¿Sabes? A ver qué hacen con la plantilla. Porque yo esto de que pongan tan poco margen para renovarme es que me mosquea. Porque empiezo a pensar que, ye, que las operaciones van a llegar ahí a esa zona final de mediados de julio, principios de agosto. Y que ahí cuando la peña haya renovado va a empezar a clavar, la van a empezar a vender que si a Manu, que si a Yuka, que si a su puta madre, ¿entiendes? Y eso me toca los cojones. Por esa parte, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Y poco más, chicos. Esa es mi opinión. De verdad, si queréis más info vais a la página web y leéis ahí, hay una pila texto, veis precios y toda la historia. Yo os lo digo de verdad. Si Manu se queda en el Sporting esta temporada, se acaba el mercado de verano y Manu sigue en el Sporting jugando y demás. Además haré un sorteo en Twitch. Entre los suscriptores de Twitch, que tú puedes suscribirte gratis si tienes el Prime o 5 pavos, pues voy a sortear un abono del Sporting. Para que veáis, chavales. Luego ganaré a la Rápida Unidas del Sporting. Te cago en Dios. Estoy diciendo que igual no pago yo el mi abono y regalotelo a ti pagando. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Cómo les quieres? ¿Qué esles al pie? Es igual que Morata, eh. Estoy dándotela ahí para que la emboques. Ahora no falles. Así que nada, gente. Un abrazo muy fuerte a todos. Tenéis, repito, el directo resubido de por la mañana. Y abajo en comentarios qué vais a hacer vosotros. Decidme. ¿Vais a renovar? ¿No vais a renovar? ¿Cómo lo veis? ¿Veis lo bien? ¿Veis lo mal? Ya me contáis. ¿Vale? Venga, un abrazo fuerte. Chao, 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 chao.